El jueves Galicia continuará bajo la influencia de un anticiclón, pero con las borrascas pasando muy cerca del litoral noroeste. Esto provocará que los cielos presenten en general nubes de tipo medio y alto durante toda la jornada, con más nubes en el litoral oeste de la provincia de Acoruña, donde habrá algunas precipitaciones débiles. Las temperaturas mínimas sufrirán un descenso ligero y las máximas se quedarán sin grandes novedades. Los vientos soploran de componente sur, por la mañana serán flojos en el interior y moderados en el litoral, con ráfagas fuertes en el litoral de Acoruña. Ya por la tarde aumentarán a fuertes en toda la costa y serán moderados en el resto de la comunidad. Hacemos ahora un repaso al estado de la mar que espera este jueves. Atención porque seguimos con una situación de alerta naranja en la costa porque las olas podrían llegar hasta los 5 metros. En las Rías Baixas tendremos además vientos del sur con fuerza de 4 hasta 6, fuerte marejada, visibilidad de buena regular y mar de fondo del noroeste con olas de hasta 4 metros y medio. En la costa de la Morte viento del sur por la mañana y del suroeste por la tarde con fuerza de 5 hasta 7, fuerte marejada, mar gruesa, visibilidad de regular a mala y mar de fondo del noroeste con olas de 4 a 5 metros. En la zona de Arte Borivales viento del sur por la mañana y del suroeste por la tarde con fuerza de 5 hasta 7, fuerte marejada a mar gruesa, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas de 4 a 5 metros. Y por último en la costa Cantábrica viento del suroeste con fuerza de 3 hasta 6, marejada, fuerte marejada, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas de 3 a 4 metros. Nos vamos pero como siempre es momento para repasar el horario y altura de mareas previsto para este jueves en algunas de las Rías más importantes de Galicia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.